cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual a menudo me preguntan qué es lo más importante a la hora de establecer cuando yo hago planes de marketing me dedico a ello o sea lo que hago es decir mentor hizo el marketing de las empresas y los profesionales les explico quiénes son cuál es su mensaje quién es su cliente cómo hay que llegar a él y qué itineré que con qué plazos y en qué momentos hay que intentar convertir lo que es un potencial cliente en un cliente y luego además fidelizar y revender y reactivar etcétera etcétera bueno no voy a explicar en breve en marketing pero cuando me preguntan qué es lo más importante hoy del marketing de verdad normalmente siempre los dejo un poquito descolocados porque me suelo me suelen comentar esperan supongo que les diga que si linkedin que si el email marketing que si las redes sociales que si una web que si un panel que si vídeo marketing que si youtube que si siempre les digo el producto es lo más importante en tu marketing por eso en tendencia cada vez más está el cuidar el producto ya dijo eso seth godín que siempre repito es que no crees un producto para tus consumidores detecta una necesidad y cúbrela con un producto hazlo de esta manera y evitarás quebrar un inicio de una gran empresa una gran idea pero que estaba mal orientada a mercado cuando hay una demanda tiene que haber una oferta y ese producto hay que rediseñarlo permanentemente o es que la demanda no cambia cambia permanentemente estamos en un entorno buca permanente cambio permanente donde estamos totalmente distorsionados ahora si un bicho ahora si no hay bicho ahora el mercado ahora este ahora el otro ahora crisis ahora no pero al final siempre hay unos consumidores que consumen determinado producto o servicio sólo que hay que diseñar ese producto o servicio para que estos consumidores lo vean atractivo y te lo compren el diseño del producto es en mi opinión reitero afirmo sostengo es lo más importante para eso hay que hacer un análisis de mercado sobre nuestro sector qué es lo que realmente piden nuestros clientes primero hay que preguntar a nuestros clientes oye tú qué necesitas qué es lo que valoras la propuesta de valor de este servicio de este producto segundo una vez hemos hecho eso tomar información externa de google de facebook de estadísticas del instituto nacional de estadística para ver si esto es así o no es así está en tendencia y qué es lo que está resurgiendo ahora en determinados mercados que yo no he detectado en cuarto lugar cuando tenemos todos esos pasos de producto vayamos a innovar hagámoslos diferente vayamos a exponer cuáles son nuestra diferenciación el unic selling proposition la propuesta única de venta perdonar que hable en clingon es la respuesta a esta pregunta qué tienes de diferente tuvo tu producto para que te compre a ti y no a tu competencia esa respuesta es lo que define tu producto y allí es donde tienes que poner el músculo en tu comunicación yo soy diferente en esto y ahí me refuerzo en todo lo que haga la comunicación porque si los canales son importantes en marketing que si tic toc tic tac tic tec da igual esos son canales son medios para una finalidad y la finalidad es cubrir la necesidad hacerlo de forma eficiente que sea rentable y además fidelizar el cliente y mantenerlo a largo plazo y donar dar calidad y ser diferente nunca luchar por ser barato si eres barato siempre habrá un chinito o algún sitio algún alguna otra empresa de otro momento de otra parte del mundo que lo va a hacer muchísimo más barato que tú por un tema de oferta y demanda de mercados por lo que mi recomendación siempre es la diferenciación en el producto si eres diferente te podrás especializar y nadie te va a hacer sombra podrás incluso poner precio más alto así es como funciona el diseño de producto no es fácil pero también en tres minutos 55 no esperaríais todo un máster verdad los hay que venden máster a cuatro duros yo no gracias por estar ahí mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y puedes ver y consultarme en juanjo amengual punto es donde hago planes de marketing para que tu producto llegue al mercado y puedas mantener un negocio con marketing de verdad no con uno nos vemos adentro te espero linkedin tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en linkedin social selling b2b linkedin tutorial punto es con juanjo amengual y Gracias por ver el video Gracias por ver el video